muy buenas tardes amigos todos bienvenidos a un día más de información deportiva la información de la jota número uno de la red hoy vamos con la información del día jueves jueves 30 de mayo a un día para terminar mayo y para entrar también un día al fin de semana la semana está yendo volando señores ya vienen los meses bueno sobre todo para nosotros los que nos apasiona el mundo las apuestas que son ya septiembre octubre noviembre y diciembre últimos cuatro meses del año es para comerse un queso fíjense hoy vamos la información del día jueves pero primero vamos a hablar un poquito de lo que hicimos ayer ayer por lo menos aquí en el fútbol se nos cayó el regalo que le dimos de el olimpiacos fiorentino nosotros por aquí le indicamos el ambos anotan pero ayer yo les dije me gusta mucho el empate señores a una a una quedó empatado a cero yo tenía casi la certeza de que esto iba a ser un empate este partido pero me imaginaba el empate con goles pero nosotros le dimos una lectura de hecho nosotros los planes si ganamos porque nosotros en los planes jugamos en la copa de egipto el algaiz y la fiorentina doble oportunidad gana o empata yo le comentaba a mi grupo pago los que llevan a los que están en las afiliaciones yo les comentaba la fiorentina gana o empata no la veo perdiendo a los 90 minutos o gana o empata a los 90 minutos un corte pero por el tema de la luz señores cada vez que hay un bajón de luz se nos corta la señal a los 90 minutos nos gustaba mucho el empate por eso les ponía a mi grupo de afiliados vamos a jugar la fiorentina doble oportunidad gana o empata no la veo perdiendo los 90 minutos o pero que se desprende de ese empate que nos gustaba bueno mire explicamos el empate el marcador exacto una una no se nos dio ni el agua nota pero se nos dio la baja porque si estábamos pensando que el empate va a ser a una eso se desprendió una baja por todo el cañón lado la oportunidad de fiorentina y yo le decía a algunos señores miren si este partido queda empatado como yo pienso que va a quedar y no gana la fiorentina en tiempo regular es difícil señores es difícil que el olimpiaco pierda en prórroga o en penales porque lo sabía no simplemente el olimpiaco sus jugadores son mucho más resistentes este fútbol donde de la liga del olimpiaco es una es un fútbol muy fuerte estos jugadores son muy resistentes yo se lo decía si van a prórroga el olimpiaco se los va a ganar y en penales si el fiorentina quiere ganar tiene que hacerlo en los primeros 90 minutos nosotros ganamos en el fútbol gracias a dios por aquí lo que sí pegamos ayer fue el reto escaleras ayer pegamos tercer escalón del reto escalera con detroit primer partido a ganar y ganó contundentemente ayer yo con los 36 vamos a ponerle aquí el cuadrito para explicarles algo fíjense yo ayer con 36 hice 60 pegando este este reto o este logro y para mañana tengo este cuarto escalón que ya les vamos a hablar de él fíjense en el cuarto escalón vamos a jugar al más rey en el fútbol de egipto en la copa de egipto al mar y gana porque me voy con el fútbol que no estoy contento con irme con el fútbol porque en el béisbol aún a esta hora no tengo el reporte de las bancas y si no les doy a ustedes el cuarto escalón ahorita por donde se los doy después entienden entonces bueno me vamos a irnos con este fútbol esto es un favorito grande pero por lo menos nos va a sumar un poco más de dividendo para cerrar esta primera etapa del reto escalera con todo volvemos a poner el cuadrito para explicarles algo fíjense yo mañana con los 60 que hice hoy hoy terminamos con 60 fíjense en tres días ya vamos por 60 yo que empecé con 10 los 60 mañana se lo vamos a jugar todo en mi caso a las mar de egipto y si se pega con el favor de dios vamos a hacer 82 que vamos a hacer mañana bueno me dice yo mañana por lo menos si se nos da este cuarto escalón en el fútbol yo voy a retirar mañana 30 ya estoy asegurando los 10 de arranque en mi caso y todavía me quedan 20 de ganancia ya que no estamos arriesgando nada con los 52 que me quedan voy a arrancar una segunda etapa de este reto escalera pasado mañana ok para que estén todos atentos pero por ahora por ahora mañana el cuarto escalón y último de esta primera etapa al mar y a ganar fíjense como con yo con 10 ya voy por 60 y mañana voy a jugar los 60 completos a este y si se nos da cierro con 82 sea más de 8 veces el monto arranque el que arrancó con 100 termina con 820 el que arrancó con 50 termina con 410 y así sucesivamente señor eso es para que ustedes vean como con poco se puede hacer mucho jugando inteligentemente y con muy buena información si no tiene información por mucho que tú conozca por muy inteligente que seas en la apuesta no se gana entonces ya saben cuarto escalón al mar y de toda manera mañana si se nos da con el favor de dios yo les explico nuevamente lo que van a cobrar yo en mi caso voy a cobrar 30 o sea tres veces el monto arranque el que arrancó con 2 cobra 6 el que arrancó con 10 cobra 30 el que arrancó con 5 cobra 15 así retiren una parte para que aseguren su inversión y también asegura un poco de ganancia y de ahí en adelante arrancamos con una segunda etapa donde no estamos arriesgando nada de aquí en adelante estamos jugando con la ganancia porque aquí podemos hacer un poquito de jugadas más osadas como diría nuestro amigo toño solemne piense para mañana le estoy regalando este logro del reto escalera en el fútbol pero no voy a dar fútbol por aquí porque para mañana tengo dos logros nada más fijos visto con el nuevo grupo que entramos de fútbol y lo reservé para mi afiliado ok que por cierto ya los afiliados cobraron en el fútbol y cobraron en la mlb hoy les regalamos en el día en la mlb doyer y tex a ganar ya lo pegamos pero mañana hay ocho juegos de mlb no tengo el reporte como se lo acaba de decir porque si tuviera el reporte ahorita el reto escalera mañana hubiéramos ido directo con un logro de béisbol pero no tengo el reporte ahorita de las vegas y me gusta ver dónde están metiendo los grandes el casino y aportadores su plata en las vegas que por eso no me voy con béisbol en el reto escalera pero mañana a pulso por intuición y por lo que yo he visto y he oído por ahí voy a analizarle los ocho partidos de la mlb que hay mañana tomen nota ustedes aquí escogen dos o tres lo que ustedes más les gusten según los que yo le estoy planteando en cada uno de sus partidos y armen su jugada ok pero les voy a decir lo que yo pienso que pueden pasar en los ocho partidos de mañana vamos a ver cómo nos va ahora no vaya bien fíjense arrancamos primer partido atlético de oakland se enfrenta a tampa bay ese partido la baja en 8.5 kansas city minnesota nos vamos con kansas city a ganar este piche que monta mañana kansas city tiene mucho en la pelota yo creo que mañana alcanza puede imponerse chicago club se enfrenta mañana a mil walking otro partido que nos vamos con la baja en 8.5 astro de houston el cuarto partido de mañana se enfrenta a marinero de seattle nos vamos con marinero de seattle a ganar detroit se enfrenta mañana a boston nos vamos con boston en su casa a ganar arizona se enfrenta a los met mañana en este partido nos vamos con la alta contra todo pronóstico la mayoría de dateros informantes y de hecho las bancas sacan este partido como si fuera una baja nosotros nos vamos con la alta el encuentro en 7.5 washington se enfrenta a atlanta un atlanta que se ve se ve cabizbajo y sobre todo después de la salida de ronald acuña aunque en el último reporte que escuché tengo entendido que no es tan grave la lesión pudiera regresar más rápido lo que pensamos pero por ahora se ven cabizbajo mañana en este partido de washington y atlanta nos vamos con la baja del encuentro en 8.5 y yanquis se enfrenta angelinos de anaheim ahí en ese partido también nos vamos con la baja del encuentro en 8.5 ahí tienen los ocho partidos escojan tres o cuatro armen su hogar y vamos con todo mañana buscando buen dividendo en la mlb nba mañana sigue el duelo entre dalas y minnesota un minnesota que ayer ganó de broma de broma yo ayer le decía a muchos de mis afiliados señores para mañana debe haber un taquillazo porque dala se ve tan grande y ha dominado también los partidos que mañana pueden regalarle un jueguito a minnesota y creo que pasó así ayer por si las dudas mañana la banca sacan a minnesota menos cinco y medio me parece mucho porque el minnesota le ha costado un mundo ganarle a dallas yo creo que dallas con cinco puntos y medio arriba es un jamón sin embargo yo estoy comprando dos puntos más y estoy llevando a dallas hándicam más siete y medio y esta va a ser mi recomendación hándicam de dallas más siete y medio en la nba mañana buscando el pase de este equipo a la final bendiciones nos vemos mañana mañana les cuento que vamos a hacer en el reto escalera y cuando arrancamos y como en la segunda etapa con la bendición de dios pegando mañana al mar y que defiende nuestro cuarto escalón mañana pasamos a ver la sección de animalitos chao muy buenas tardes a todos y todas hoy en la sección de animalitos ayer bueno le dimos águila con todo y se pegó salió a primera hora y después más tarde volvió a salir los que juegan la mayoría de las personas juegan a veces toda la mañana de una vez los que juegan así bueno lo cogieron doblemente el águila yo mañana por aquí a todos ustedes les voy a explicar no un truco sino una técnica que yo uso para la apuesta que me ha ido muy bien de cómo jugar en la puerta pues yo creo que hay gente que que por lo menos en la parte de los animalitos que es 100% azar aquí no hay nada simplemente estadísticas que uno seguir pero es 100% azar pero yo tengo un truquito por ahí con el que me ha ido funcionando bastante bien la apuesta porque hay gente que juega cinco animalitos y después el otro sorteo juega 67 animalitos después vuelve a ganar y juega 5 al final terminan botando la plata yo mañana les voy a dar una técnica por aquí abierta todos ustedes que los puede ayudar en algo para que los que quieran seguirla se las voy a compartir a todos para mañana vamos a ir con una tripleta que me han estado pidiendo mucho aquí se las dejo mañana nos vamos con un caballo camello y caimán los tres animalitos que empiezan por caja camello carnero pero un camello caimán y camello y caballo con estos tres mañana nos vamos fuerte en la tripleta especial ahora hay un animalito que de última hora me gustó un mundo porque hice unos análisis numerológico y en todo me reventó este número y pudiera también participar pero ya como tenía armada esta tripleta no la quise desbaratar porque a veces cuando uno cambia algo se le da entonces vamos a dejarlo así tal cual lo hicimos pero vamos a ponerle un ojo y un mundo a este animalito que les voy a dejar aquí en este colar búscalo encuéntralo y si no lo ves pide ayuda algún ánimo algún familiar algún vecino alguna persona que tenga por ahí mira que ves tú aquí en este colar búscalo encuéntralo y reviéntalo aquí se los dejo ponle pausa si quiere para que lo busque con calma analízalo y mañana vamos a jugarlo con todo bendiciones nos vemos mañana gracias por el apoyo que nos dan aquí día a día se le quiere mucho el sultán chao gracias